Te esperaré Para poder brillar Quiero creer Que tú piensas de nuevo Regresar Quiero vivir Soñando así Con tu regreso Te esperaré Te esperaré Aunque sé que es inútil esperar Porque bien sé Que nunca, nunca volverás Yo viviré Te esperaré Abrazado al recuerdo del ayer Y si no vuelves, no vuelves Moriré Esperando tu regreso Esperaré Esperaré Quiero vivir Quiero vivir Soñando así Yo viviré Yo viviré Te esperaré Abrazado al recuerdo del ayer Y si no vuelves, no vuelves Y si no vuelves, no vuelves Moriré Esperando tu regreso O O O O O O Amén.